Hoy no más Amor perdido Si como dices es cierto Que vives dichosa sin mí Vive dichosa Que quiso otros labios Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta No puse perdido Para mi amigo Arturo Y toda la familia Guevara Hasta Santa Anita Hoy no más Para la familia con León Música Música Fue un juego Yo perdí Esa es mi suerte Música Música Y pago Porque soy buen jugador Música Música Tú vives más feliz Esa es tu suerte Música Música No es necesario Música No es necesario que cuando Tú pases Me digas adiós No estoy herido Música Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Música Por el contrario Música Junto contigo Le doy un aplauso Música Música Y al amor Música Que vive el placer Música Que vive el amor Música Ahora soy libre Quiero quien me quiera Música Que vive el amor Música Música